Desde que apareció el mural, mi nuevo hobby es asomarme a la ventana y hablar con la gente. ¿Qué es lo que se llama? No sé. ¿Viene de miedo? No lo denie. ¿Eso está ahí en tu casa? ¿En tu zona? ¿En tu barrio? Literalmente es en mi casa. Cuando abro a la ventana, lo que veo es la obra. Cuando vi la pared toda manchada, pensé que había sido como unos vándalos. Claro, cuando yo me alejo, ya tú ves el efecto del mural. El lunes en la mañana, Banksy publicó la foto del mural en su cuenta oficial. Los londineses tienen fama de ser muy serios, que nadie te mira. Y de repente, de una noche a otra, me asomen a mi ventana y solo veo gente sonriendo, gente saludándome, haciéndome preguntas. Es lo que más me ha gustado de esta obra, que siento que como que ha unido al barrio. ¡Bienvenida a mi casa! Londres es una de las ciudades más turísticas del mundo. O sea, gente de todos los países viene a ver el Big Bang, el Palacio de Buckingham, el Museo Británico. Y a partir de ahora, también a ver mi mural.